bien amigos continuamos continuamos aquí en carne propia viviendo la experiencia de la aerovía por primera vez por primera vez viviendo esta experiencia única acá bien agarrados obviamente hoy no hubiese gustado que venga más gente con nosotros ya podemos ver apreciar los vagones van y vienen vagones que van hacia un costado que vienen también bueno esto realmente es un viaje placentero para la gente que le gusta la tranquilidad para las personas que le gusta tener una experiencia distinta este realmente lo indicado no utilizar la aerovía el servicio que ya se inauguró que la alcaldesa también fue la una de las primeras en subirse acá este moderno servicio que hoy por hoy gozamos los guayaquileños y los ecuatorianos este servicio que además este se puede apreciar que lo tienen en diferentes países del mundo sobre todo las ciudades más importantes las ciudades los países más importantes de sudamérica que decir en europa en eeuu ahora también lo tiene guayaquil estamos mostrando cómo se ve la parte alta de la aerovía el hospital luis bernaza estamos a la altura del hospital luis bernaza verdad a la izquierda pues tenemos todo lo que es ya el casco comercial de la ciudad verdad ahí podemos apreciar ya de la parte alta todo lo que guayaquil es todo lo que guayaquil es en postales porque realmente estas son hermosas postales que le estamos enseñando desde acá desde la aerovía desde la aerovía que ya empezó a movilizar a las personas que viven en durán aproximadamente 15 minutos dura el viaje y las personas que han tenido pues el privilegio de subirse le ha gustado mucho el estar acá esta violación no más que cuando toca llegar y cuando toca llegar es un poco el cosquilleo que yo le decía hace un momento el cosquilleo en los pies de aquí se abre nuevamente si se suben otro pasajero obviamente no se van a subir y acá la gente que también está grabando lo que es el servicio sin novedades no? no sin ninguna todo bien? si excelente correcto cuánto me falta de viaje todavía? todavía unos 5 minutos más 5 a 6 minutos más ahorita vas a durán directo a durán? si vamos a pasar la parte del río allá podemos ver a las perlas al lado derecho de acá se puede apreciar también a las perlas otra joya guayaquileña ahora sí tomó movilada tomó movilada y nos fuimos hoy empezamos a subir otra vez empezamos a subir empezamos a subir estamos subiendo amigos estamos subiendo de la parte más alta debemos tomar estamos viendo el malecón el malecón 2000 toda la belleza de nuestra ciudad dios mío que hermoso la verdad es que para hacer la primera experiencia pues nos llama mucho poderosamente la atención de cómo nuestra ciudad nuestra nuestra querida guayaquil se la ve sobre todo de estas partes no? ahí podemos observar a la perla podemos observar todo lo que es el malecón una vista hermosa de la ciudad aquí como que ya la cosa se puso un poco más suave la cosa se puso un poco más suave porque estamos sobre el río que ustedes pueden ver los vagones que van y vienen no? todo el día esta situación se va a repetir se va a ver se movilizan miles y miles de personas utilizando un servicio que es relativamente rápido a comparación de recoger buses estamos en la parte esa es o se delgado dice jajaja dios mío ni en la aerovilla nos respetan esa es o se delgado nos fueron gritando bueno acá qué pasó subimos también o qué? nos mantenemos no? nos mantenemos ah esta es la parte que más me gusta estamos sobre el río no hay problema sabemos nadar igual jajaja bueno la verdad es que nos hemos divertido es una 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 un reportaje diferente que estamos haciendo aquí con nuestro compañero dar un baque que nos acompañan con las cámaras en esta experiencia vean allá que hermoso no? está nuestro nuestra gente que se dirigen canoas que se dirigen embarcaciones a diferentes puntos de la provincia porque desde guayaquil no solamente viajan a puna sino también a baba hoyo viajan a la provincia de los ríos los pescadores que utilizan pues este tipo de embarcaciones artesanales y que los trasladan de un lugar al otro no? allá podemos ver las peñas que hermoso que se ve aquí las peñas también la parte alta del río de la parte alta que hermoso que hermosa postal le recomendamos a los guayaquileños a los ecuatorianos que vengan a disfrutar de este este servicio de este servicio muy hermoso muy bueno en un principio teníamos un poquito de temor le somos honestos y hay que ser claro también que hay que reconocer pero la verdad es que ahorita a esta altura ya no nos da ningún temor más bien estamos disfrutando de un paisaje muy hermoso muy hermoso acercándonos a nuestra bella ciudad a nuestra hermana ciudad de durán que también pues como consecuencia de la Eurovía pues también va a va a tener un crecimiento seguramente turístico económico muy importante no? aquí a esta altura casi no se escucha no no hay ruido es muy muy tranquilizador muy suave todo no? bueno nosotros ya llevamos viajando aproximadamente aquí aquí serán 12 minutos más o menos acercándonos más o menos a tres minutos de nuestro punto de llegada el usuario de a poco se irá acostumbrando tanto los guayaquileños como los ciudadanos de Durán se irán acostumbrando a este moderno servicio a este lindo servicio que ha despertado la curiosidad de todos no? por eso estamos aquí también nosotros porque también hemos sido llevados por la curiosidad y tener esta experiencia de poder trasladarnos en aerovía desde Guayaquil a Durán todo un sistema moderno de movilidad de movilidad allá va otra embarcación podemos ver estas costales hermosas desde la parte alta desde acá desde la aerovía todo esto que se puede apreciar por primera vez en este tipo de servicio ok aquí estamos subiendo también nosotros y prácticamente estamos llegando a nuestro destino como ustedes pueden apreciar aún se están haciendo algunos trabajos de remodelación acá si Darwin me acompaña se puede apreciar todavía se están haciendo algunos ajustes algunas cosas que todavía faltan por terminar por concluir pero son pequeñas cosas y aquí vamos al aterrizaje ya vamos a aterrizar ya es nuestra hermana es nuestro hermano Cantón Durán llegando amigos vamos a seguir con esta experiencia de cargo de propiedad vamos a regresar en breve con más del programa mientras nosotros ya nos bajamos acá en Durán oye va a ver que pare bien esto va a parar va a parar podemos bajar? si podemos bajar? si me tomo una foto ahí al otro lado todo bien? todo bien? si todo bien todo bien esta la gente un poquito como nerviosa claro eso si atareada un poquito con el compromiso aquí todos los días si que hora que hora están trabajando? por el momento de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche 5 de la mañana hasta las 8? si eso si claro si ustedes son los controladores claro si nosotros dependemos aquí para ver la seguridad de las personas que se embarquen y desembarquen bien personas que vienen con síntomas de estar tosiendo eso se lo verifican en las cámaras se verifican? si en las cabinas hay cámaras hay cámaras en las cabinas que se pueden verificar a las personas del estado en las cámaras? claro se puede verificar claro si todo está bien aquí todo un sistema moderno? todo controlado todo controlado y todo desinfectado y todo para las personas aquí algunas van vacías estrategias o no se están ocupando todas las cabinas? al momento de las personas solamente son 5 personas por cabina que pueden ingresar nada mas solamente se pueden eso hay otras personas que desembarcan en otras estaciones por eso que algunas vienen vacías bueno aquí ya estamos llegando la moderna instalación de aquí del Cantón Durán también la podemos apreciar acá mucho orden de parte de la coordinación es toda una bueno la verdad es todo un círculo de seguridad que se mantiene alrededor de este servicio y la salida la salida es por acá acá podemos ver también todo lo que es control, monitoreo la parte técnica de como se maneja la aerovía el control todo lo que es el monitoreo de cada una de las cabinas personas ya especializadas están preparadas para este tipo de servicio la tecnología avanza y la ciudad avanza también con la tecnología nuestra primera experiencia podemos salir normal ok la mía nos esta ayudando aquí se marca la tarjeta si, ahí cuando sale el visto ahí puede pasar correcto hasta cuantas veces me vale la tarjeta por ejemplo me acabo de venir de Guayaquil acá a Durán puedo regresar igual claro si, osea desembarca y sale por acá y ahí regresa a Guayaquil correcto y esto cuantas veces puede utilizar la tarjeta en Iven depende del saldo que tengas si tiene un dólar 40 alcanza para dos pasajes más y ahí puede regresar y ahí recargar 70 centavos el pasaje mínimo así de sencillo ajá sí muchas gracias aquí estamos bueno, ya estamos en Durán el ambiente este personas que también están esperando vienen a hacer algo de turismo ¿cómo le va? el turismo, el turismo conocer la aerovía ¿qué le parece? increíble, increíble la seguridad, los niños, la familia muy muy bonito es tranquilo ahora una pregunta ¿usted viene de Guayaquil o es de aquí? no, yo soy de Guayaquil así es sí, venimos de New Jersey que bueno pasan las navidades acá y venimos a disfrutar un poco de lo nuevo de Guayaquil que bien, que bien cinco años que no conocíamos todos los cambios ¿qué le parece? increíble muy muy moderno se vino a pasar la navidad el fin de año sí es oiga, a propósito ¿cómo está el asunto de la pandemia por allá? bueno, allá no existen mayores restricciones que las que tienen aquí aquí veo mucho mucho más cuidadoso en el área donde estamos nosotros hay muchas filosofías que que se manejan mucha gente dice que que es algo de las grandes élites y que es una mentira otro que sí es entonces tú ves mucha gente sin mascarilla normal caminando en la calle a los jóvenes no les importa no hay tantas restricciones como aquí sí sí hay más aquí muchas más restricciones muchas más es más, tengo que andar con mascarilla todo el tiempo ya no ¿usted puede levantar? sí, a no ser que ingreses a un lugar que esté cerrado pero de ahí en la calle la gente se mascarilla sale a correr sale a hacer sus actividades que tenga una linda estancia aquí con su familia gracias, gusto verte Dios te bendiga ¿qué tal? ¿le pasa bien? un saludo claro, un gusto sí ¿todo bien? hola hola mi amor, ¿todo bien? un saludito para ti ¿ya? un saludo ahí para la bebé hola ¿cómo estás? aquí paseando con la familia un rato conociendo la aerovía excelente servicio ¿qué le parece? oiga, ¿y la altura no le da miedo? no, nada ya a los niños para que se vayan adaptando ¿no estaba asustado? nada todavía todavía no hay la concurrencia masiva de personas que nosotros pensábamos encontrar pero esto obviamente de a poco de a poco porque la gente ahorita está estamos las personas están distraídas en todo lo que es las fiestas de navidad de fin de año bueno, aquí podemos ver ya la puerta de salida llegando a Durán esta es la parte donde estamos llegando a Durán ¿cómo le va? amigo, ¿qué tal? un gusto hermano de verdad que el paseo es muy chévere de verdad te comento grandioso yo pensé que iba a tener un poquito de nervio pero relajado ¿para qué? un poquito de vértigo pero igual el paseo es chévere de verdad ¿ustedes de acá de Durán? si, viven en Durán por el centro ¿y qué fue hacer a Guayaquil? bueno, fui a dar una vuelta con mi papá mi papá se quedó en la otra estación y más tardecitos está por acá ¿así, no? ajá o sea, ¿qué experiencia? si, para qué única experiencia y para qué para el beneficio de Durán excelente excelente bueno, y acá llegando a la estación de Durán está un retén de la Policía Nacional que se ha puesto los trabajos que se siguen haciendo aquí en Durán modernizando todo esto que será todo esto va a ir avanzando conforme pasa el tiempo seguramente habrá muchos negocios alrededor de la aerovía amigos, vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos con más vencarte propia en un momento más adelante ¿sabe usted a quién quemarían los ecuatorianos este año? a José Delgado también porque está haciendo la esquina a José Delgado también ¿qué? hoy en Carne Propia ya 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 Gracias por ver el video.